Chiapas es un estado enigmático, rico en biodiversidad y tradiciones originarias. Pero, ¿sabías que también tiene playas espectaculares? La franja costera chiapaneca ofrece muchas opciones para conocer y disfrutar de paisajes únicos. Desde el complejo sistema de caudales y lagunas que conforman una de las reservas más grandes de mangro rojo de toda Latinoamérica, hasta sus increíbles playas, rodeadas por el imponente Océano Pacífico. Este es ahora nuestro hogar y acá te mostramos un pedacito de su belleza. Ubicada a unos 45 minutos del municipio de Tonalá, la isla de San Marcos es donde nuestro sueño se hizo realidad. Creamos Entre Mares. Entre Mares es un espacio ideal para relajarse, que te permitirá conocer de cerca uno de los ecosistemas más hermosos de todo el país. Nuestra propuesta surge de amar y respetar este espacio. El turismo sustentable nos muestra que existen otras formas de vivir, producir y cuidar el equilibrio del hábitat que nos rodea. Los materiales de construcción, manejo de residuos, consumos y formas de producción han sido solo algunos de los aprendizajes que aquí hemos adquirido. En Entre Mares te ofrecemos la posibilidad de relajarte y conectarte con la naturaleza. Todo desde la comodidad de un espacio diseñado para que disfrutes la magia de las costas chiapanecas. Te invitamos a conocerlo. ¡Gracias!